Vamos a ver este videito. El narcisista. Algo que a mí me llama poderosamente la atención del narcisista es esta disociación entre subsistir y existir. La supervivencia y la existencia. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que sucede? Yo trabajo en ventas y en customer service, servicio al cliente. Cuando uno trabaja en este tipo de industrias, más que todo industrias, oficios, uno se vincula con mucha gente todos los días. Las ocho horas que me toca trabajar con esta gente, yo me estoy vinculando constantemente con diferentes seres humanos, diferentes comportamientos, diferentes entendimientos de lo que es el mundo, de cómo relacionarse con el mundo, de cómo vincularse con el mundo, de cómo vincularse con las cosas, de cómo entender un semáforo rojo, un semáforo ámbar o un semáforo amarillo, de cómo reaccionar ante la indiferencia, de cómo reaccionar ante un saludo, de cómo reaccionar ante un precio abultado, de cómo reaccionar ante una broma o ante una mala noticia. Todos los días me estoy vinculando con diversos sujetos que aparecen en mi pequeño universo, en mi universo de las ventas y del servicio al cliente. Yo soy manager de una gran compañía americana, la cuarta más grande de Estados Unidos. Pero el que más me llama la atención es el narcisista. El narcisista es un sujeto muy especial, muy especial. Desde que entra, está focalizado en sí mismo, no interactúa con nadie. Además que tenga una emergencia, te pregunta dónde está la fila donde voy a encontrar determinado producto. Y uno les tiene que responder con mucha prontitud, con mucha celeridad, porque si no, inmediatamente empiezan las muecas y los desprecios y cosas por el estilo. Hay que atenderles rápido. La mirada siempre es hacia arriba. Hay una suerte de repunte hacia arriba. Y siempre dejan entrever una suerte de menoscabo hacia los demás. Llámese los empleados de la compañía o los otros clientes que de alguna manera se cruzan en su camino. El camino tiene que estar limpio. Cuando el narcisista ingresa, el camino tiene que estar limpio y despejado. Nadie se les puede cruzar en medio. Porque si alguien se les cruzara en medio, entonces se está interrumpiendo sus necesidades primarias fisiológicas. Y entonces la cosa se pone pegada. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el narcisista? El narcisista, a diferencia de una persona que tiene un comportamiento regular, normal, desde diversas teorías, lo podemos observar desde el behavior analysis, teoría conductista, que es la mierda americana que todos conocemos, el universo de los premios y castigos, recompensas, extinción, bueno, todo esto lo estudié hace 30 años. Reinforcement, refuerzos y cosas por el estilo. Está el psicoanálisis, está la teoría gestáltica, gesto, está la teoría cognitiva, hay muchas teorías, y después hay mucho mejunje que se va cruzando, y esto y lo otro. Y están también las teorías locales y aborígenes, que también son importantes, y que en fin, se pueden considerar. Lo que sucede con el narcisista es que maneja una hipótesis de subsistencia. Su universo pasa por subsistir, ¿ok? Debe subsistir para resolver sus problemas íntimos. Sus problemas íntimos son esenciales, ¿ok? Son esenciales. Nadie los puede transgredir, nadie puede tocar a un narcisista. Si tocas a un narcisista, lo primero que va a acontecer es una gran gresca. ¿Por qué? Porque el narcisista no acepta que se le imponga ningún tipo de concepto. No acepta que se le dé ningún tipo de órdenes. No acepta que se le haga ningún tipo de indicación. Ahora, el narcisista maneja una suerte de dicotomía de comportamiento. Si las cosas le salen bien, es la persona más alegre del mundo e irradia su alegría. Si las cosas le salen mal, es un energúmeno. Es un escorbuto. Entonces, partamos de este principio. Maneja una hipótesis de vida. Su hipótesis de vida pasa por resolver sus necesidades esenciales. Es decir, el narcisista siempre está dentro del espacio, el espectro de la subsistencia. Debe resolver sus necesidades esenciales. Nosotros también, también, pero no son el acopio principal de nuestra interacción con el mundo. Para el narcisista, sí. Y ahora les voy a explicar más adelante por qué. Entonces, si parte de ese principio, el otro ya no es considerado. El otro somos nosotros, la comunidad. Porque primero tiene que resolver sus necesidades primarias, íntimas. Las tiene que resolver sí o sí. Caiga quien caiga. Entonces, si el narcisista ocupa el espectro de la subsistencia y nosotros, el ego restante, el ego remanente, somos los que existimos o existiríamos, entonces, nos vemos obligados a resolver las necesidades del narcisista. Ahora bien, cuando uno dialoga con un narcisista, ¿cómo identificarlos? cuando comienza la interacción a partir del diálogo, de la comunicación, cuando empezamos a formar una pequeña polis con el narcisista, el narcisista, escúcheme, porque esta parte es muy importante, el narcisista empieza a buscar factores desencadenantes que lo va a llevar a empujar su hipótesis. Síganme, porque esto es muy importante, ¿ok? ¿Qué es lo que empieza a identificar? El narcisista necesita que dentro del diálogo y del feedback que viene de la otra persona, empiecen a aparecer documentaciones que tengan que ver con la resolución de sus necesidades. El narcisista necesita entender que está dialogando con alguien que le va a resolver sus problemas, porque no te considera a ti como persona, no te considera a ti como parte de la comunidad, menos como parte de una pequeña polis que se acaba de formar de manera gregaria. Te considera como un vehículo de utilización para resolver sus problemas. El narcisista pasa por encima tuyo. Entonces, en ese diálogo, en el diálogo que está aconteciendo, debe identificar palabritas producto de la frasiología que va armando el feedback, el feedback, el interlocutor o el que está dialogando, de donde él se va o ella se va a recoger. Sucede mucho en las mujeres, ojo, eh. Se va a empezar a recoger. ¿Para qué? Para ir armando la estructura que le va a permitir escalar y llegar hasta el punto a la plataforma, la tarima que le va a permitir resolver sus problemas, sus necesidades. En este caso, una necesidad íntima. Es por eso que cuando hablas con un narcisista y el narcisista en tu diálogo no identifica nada que tenga que ver con él o con ella, inmediatamente te da la puerta de salida. A un narcisista le chupa un huevo tus necesidades, le chupa un huevo lo que te esté pasando, le chupa un huevo que estés pasando una situación trágica. No le interesa. Todo lo que le interesa es que tú le resuelvas sus problemas. Si el narcisista en ese discurso que se establece entre ambos, en ese feedback que se establece entre ambos, no identifica en inglés sería keywords estas pequeñas palabritas que den cuenta de que de alguna manera está llegando a la resolución de uno de sus problemas íntimos, inmediatamente con un gesto de desprecio o se hace a un lado o te vierte una frase de despedida o te humilla. La humillación generalmente se da a través de un gesto, a veces a través de la fraseología, pero no siempre. El narcisista necesita verse involucrado en tus comentarios. Si lo que tú le estás trasladando le es completamente indiferente en el aspecto de que él no participaría de lo que tú estás comentando, si el narcisista no se ve involucrado o involucrada en lo que tú estás comentando, si tú le estuvieras hablando de un evento que estamos a punto de lanzar y esto y lo otro y él o ella no identifica algún ápice de participación en ese evento, inmediatamente te da la puerta de salida. si lo que tú le comentaras no tiene trascendencia para la resolución de sus problemas, inmediatamente te da la puerta de salida, pero en el acto, en el acto, coitus interruptus, en el acto, pero es que no hay forma, no continúa, no continúa. El narcisista necesita estar convencido que la inversión que está haciendo de dialogar contigo tiene un beneficio inmediato. Ahí no hay, en inglés se dice delay gratification. No sé cómo se diría en castellano, eh. Anyway, el narcisista necesita entender que cualquier cosa que esté dialogando contigo tiene que tener, tiene que tener un beneficio inmediato para él o para ella. Si no ve nada, si en el horizonte, ese es el horizonte, no ve absolutamente nada para él o para ella, inmediatamente te da la puerta de salida porque en su mundo solamente sirve lo que le es útil. Todos los demás somos una mierda. por eso el narcisista entiende que el resto del mundo es una mierda y por eso se adora a sí mismo y por eso generalmente busca gente como él o como ella misma y se hacen mierda entre ellos y me parece muy bien me parece muy bien es una muy buena resolución tenía que comentárselo a Carlitos Darwin no lo añade en ninguno de sus capítulos yo he leído el libro El origen de las especies una biblia ese es el narcisista ese es el narcisista cursé el DSM3 en la facultad de Belgrano en Buenos Aires y cursé el DSM4 en la universidad de Harvard así que no me digan no tienes recursos Miguel no sabes de lo que estás hablando ese es el narcisista un verdadero hijo de puta si ven uno avísenme y le metemos una buena patada en el trasero los dos juntos Dios les bendiga chau chau